...veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, once, diez, nueve, siete, ocho, siete, tres, cinco, cuarenta, diez, dos, uno, tres, tres... Un abrazo gigante para todos los chilenos. Estamos ya en 2015. Feliz familia, feliz amigas, amigos, a todos el cariño y afecto que es la solidaridad de Fe Cooperativa, la radio más importante de Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!